Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a New Super Mario Bros U de Luz Bienvenidos a todos, a todas, se las trae el nombre Así que bueno chicos, por lo que estoy mirando, mirad, hay una nueva partida también de Super Luigi U Que bueno, si va bien y tal en el canal, puede ser que lo hagamos, sabéis Y si va fatal, pues va a ser que no, así que bueno Nada gente, vamos a seguir por donde, con Mario Vamos No sé si queréis que cambie, me ponga a Luigi o me ponga a otro, me lo decís en comentarios Y nada, vamos a ello Vale, nos quedamos en esta zona No, 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 no ¿Y qué hacemos con ese Yoshi, tío? Vamos a por ello A por el castillo Vale, a ver Ya decía yo que Venga, vamos Amigo, por ahí se puede Puedo volar ahí, ¿no? Pero no puedo llegar Bien Vamos ¿Vale? Vale Cuidado, eh, cuidado Bien No, no No Guau, 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 guau Buah, chaval Lo que me ha faltado, no, Mario, 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 Mario Tranquilo Tío, que mare Bien, vamos ¿Y esto qué? Ah, amigo, vale Uh, esto es jodido, eh Vale Primera muerte por coger la moneda, tío Vale, no pasa nada Venga Vale, bien Cogemos esto Uy, cuidado Que le den a la moneda Ya la pillaré, tío Eh, tío No, no, no Buah, tío Estoy teniendo muertes ahora Madre Por coger las cosas, eh Venga, anda Vaya, gente Todas las voy a tener ahora aquí Nah, es normal Que nos maten No pasa nada Vale Vale, bien Vamos Y ahora con cuidado, eh Mario Wow Ah, tío Bueno, da igual Mira Ya me ha pasado otra vez igual Y paso Total Bien Vamos Ah, el jefe ya, tío Ah, siempre Siempre suele ir a Haber ahí algo, eh Vamos Nuestro primer boss A ver ¿Y esto? Ah, vale Ostras No sé qué hay que hacer, tío Ostras Cuidado, cuidado, cuidado No Wow, tío Vamos Que rebala un poco Parece, tío Ostras No puede ser, tío Madre Vale Hecho, gente Bien Bien, Mario Sí Seguimos Mundo 2 Dunas pasteleras Dunas pasteleras Vaya, este es más grande Este va a costar un poco más Yo creo, eh Vale Pues venga Ojo A este desierto Y tiramos con este Y tiramos con este ¿Se puede comer esos, tío? No lo sé No, tío No, tío Toma ya Se lo come, sí Pues nada, tío No sé qué hacer ahí Es como se ponen a bailar, tío La caña Vamos No, hombre, no Vale, bien Ven aquí No, tío Wow Así la puedo pillar Nah, chaval Voy a intentarlo Bien Bien Buah Tenía ganas, tío De echarle mano a este juego Muy bien Ya se llevaba algo Buah Me cago en su prima Vamos Amigo ¿Y esto qué? Esto no puedo No puedo, tío Vámonos Bien Ostras Cuidado con eso Como sabía Que se podía saltar ahí Bien, vamos Pasando de la esa Yo creo que sí Se puede saltar ahí Con la esta Pero no vamos a hacerlo Vamos a darle de comer a Yoshi Wow, tío Y nada Y seguimos con Yoshi Venga Vale, nivel completado Y nos han faltado Las dos monedas más Pero bueno No pasa nada Ah, esta vez no me dan nada ¿Eh? Mira Ay, qué tragedia Ha venido un tipo raro Y me ha robado Es tan rápido Es tan rápido que yo jamás Podré alcanzarlo Ayúdame, por favor ¿Dónde ha ido? Míralo Anda Tío, esto no lo sabía Qué bueno Vamos a por él Me ha robado mis cosas Mis Mis cosas Mis cosas más favoritas del mundo ¿Qué voy a hacer Si no las recupero? No es momento de pensar En las musarañas Se ha ido A la de esa bellotera Venga Vamos para allá Ah, que casi me olvido Recuerda que puedes usar Las tuberías Para ir de un mundo a otro Si tienes prisa Míralo Qué bueno Pues vamos a por él Tío Y el Yoshi detrás mía Dunas No, no Aquí no No, tío Hay que fundir A ver Aquí Venga Venga Venga, a por él No, no, no Qué capullo, tío Míralo Coge Coge Vamos Venga Yo mientras tanto Le doy de comer a este Vamos Nada, nada Pasando, pasando Vamos a por él Uy, casi lo teníamos Eh Eh, que le había tocado Eh Míralo Atrapado Mis cositas Las has recuperado Millones de gracias Toma, para ti Te lo mereces A lo mejor Vale ¿Qué es esto, tío? No sé Será algo bueno, gente Perfecto, tío Muy bien Cómo mola, tío Está muy guapo el juego Mira, ahí tenemos algo, eh Nuevo ¿Qué será eso? No tengo ni idea ¿Y esto qué? Vale Bien, vamos Lo bueno es que se pueden repetir luego las Misiones O sea, los mundos O sea, las pantallas Bueno, 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 bueno Venga Vamos a seguir Vale, entonces la seta esta ya no hace nada ¿O qué? Vamos a ver A ver A ver ¿Puedes quedarte con el contenido de los Pokémon? Que elijas Pero fíjate muy bien Mientras nos muevo Para no llevarte Vale ¿Ya? Vale Voy a ver La seta está aquí No Vale Y los demás no lo sé Vamos a probar este Nada Nada, la seta Mira lo que has ganado Bien Perfecto, tío ¿Otra seta? ¿Otra seta? Vale Vamos a este O a este Esta gruta está Que arde ¿Y esta? Terror Subterreno entre Poikis Vamos a esta Y vamos a hacer todas Así que 24 vidas, tío Yo creo que no son muchas Pero bueno Eh, Yoshi está ahí Yoshi, tío Míralo Ala, bien Tío ¿Cuánto come este tío, macho? Venga Venga Para adentro No, hombre No Cómetelo Yoshi No, tío Yo Bien Menos mal Vale Vale, bien Tío Tío, aquí sí Tiene que poner las botas El Yoshi, eh Eh, que le he movido Ah, se mueve Vale, ya Uy, cuidado con eso Vale, porque me he comido la cabeza Primero Vamos Bien Vámonos, vámonos Mira La otra estrella Vale, bien Vamos a comernos a estos No, cuidado No, cuidado Venga, tío Que tiene que comer Yoshi No hay más por aquí, ¿no? Sí, hay otro ahí No, hombre Vaya tela Bueno, no pasa nada Macho, es que no veas cómo come este Yoshi, tío Venga Venga, venga Venga A ver Esta de aquí Bien Venga Cómete este Mario Y nos vamos ya, tío A ver si vamos a dejarlo Ah, vale Venga Yo sí, tío Buah, ¿en qué hacemos con este, entonces? Nada Fuera Vamos a ver qué hay por aquí Wow Ostras, tío Te vas a poner la bota Madre, chaval Hemos hecho bien de coger a este Ahí va el tiempo, tú Madre Venga Venga, vamos No, hombre No Va, tío Ya quedará poco de pantalla, me imagino Venga, vamos Sí, yo creo que sí Míralo ¡Ah! ¡Venga! ¡Hala, tío! ¡Qué capullo, chaval! Y el Yoshi, entonces ¿Qué se queda? ¿Ahí? Buah, tío Vamos a pillar una seta ¿No? ¡Mare mía! ¡Qué fuerte! Iba tan decidido Que no pensaba que me iba a dar Pero al final Pero al final me dio Vámonos Ahí está este Yoshi Pero bueno ¿Y el otro dónde está, tío? Ni idea, gente Vamos Esto está todo hecho ya ¡No! ¡Cuidado! Bueno, bueno Bueno, bueno Vámonos, tío Que le den No, 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 no Buah, chaval Ahí está la última moneda Y Yoshi no está ¡Buah, tronco! ¿Y esto qué? Se acabó Entonces, ¿qué hemos? ¿Perdió al otro? No tengo ni idea, chicos Bueno, da igual Déjalo Vale Gente, vamos a la otra zona A ver Vale Ese va para las escaleras ahí Venga Vamos haciendo sexta Vamos a coger otra seta No Venga Esta gruta está aquí Arde Bien Pues vamos Bueno, ¿lo coges o no, Mario? Vale, bien Ostras, tú No se ve casi apenas nada Ostras, tú No para adelante, ¿no? Como los de Alicante Bien, vamos Un Yoshi, tío A otro de estos A ver si no veo Un pimiento Por aquí Ah, mira Sí, es por allí Venga, vamos Madrid Venga, va No, tío Es más guay Igual Por dos monedas Otro, yo sí Que era eso No tengo idea Hombre, no Como no se ve nada, tío Esto te lo puedes comer Yo así Pues sí Ah, mira Si hago así Qué bueno Vámonos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde? Lo suelta ¿Ya está? Aquí Bien Perfecto Perfecto Guau, tío Se ha comido eso Por abajo Venga Quiero subir ahí, tío A ver No puedo Uy, casi cojo la vida Vale Otra hecha Toma, y otra vida más Estamos contigo Toma esto Es para ti Una estrella Bueno No viene mal Vale Bien Ahora ya tenemos a este Vale No, tío Vamos a por ti Torre articulada Venga Toma ¿Y esto qué? Amigo Vale, vale, vale Vamos Vamos Ostras Claro, para saltar ahí ¿No? Ah, no Espérate Fuera Amigo Por ahí está la esta Va Da igual Muy bien Mario Bien, vamos Vale Vale Vale, bien ¿Qué hay ahí? Una simple moneda Vamos Vamos Suprima, tío Vale No pasa nada Quito, quito No, tío Ah Vaya No, tío Que fallo Ostras, tío Con eso no puedo hacer nada Bueno Encima es que vienen para acá Anda Bien Vale Vale, bien Vamos Me cago en su prima Buah Buah, tío ¿Y ahora qué? Vale Vale Ya sé lo que tengo que hacer No Pero más deprisa Vale, tío Estás jodida ya, eh Ya el nivel va subiendo poco a poco, eh Vale Pero bueno Llevamos 27 vidas No creo que hay Vamos Mario Vale, bien Es que mira dónde está el tío Ah Qué bueno Bien Vale Vale Ahora con cuidado, eh Bien Bien Bien, vamos Buah Pensé que me iba a pillar, eh Lo jodido es esto O quizá O quizá A ver No, es que no me da tiempo No, tío No puede ser Vamos, a ver Claro Estoy No, no Ah, vale Vale, te sube para arriba Vale, vale, vale Claro, no era normal, tío Vamos Bien Bien Ostras Y estos, tío Pero bueno Pasando Totalmente Ay, qué capullo eres Que encima tú haces esto, ¿no? Guau Guau, tío Venga Siempre me quedo como Mario pequeño Pero lo hicimos Vale, hecho Bien Bien Ostras, este mundo es grande Vámonos Ya, qué hace, tío Qué capulla Bueno Sí ¿En serio? ¿En serio? Bueno, eh Vamos a esto Venga A ver Tengo más suerte ahora Bien Ah, tío Ah, tío He saltado cuando eso No sé si me lleva alguna Dos Bueno Pues treinta Bien, bien Por lo menos en el otro lado No me llevé nada, tío Vale Vamos a ver a estos Que están por aquí danzando A ver si podemos acabar con ellos Es que se va Pero bueno Estos, tío Ahora Aunque sea este Venga Guau, pero Que voy pequeño, tío Madre Venga Claro Hay que saltar encima de él, tío Ya me vale Vale Joder Qué putada Vale Espérate Vamos a pillar una seta Bien Vale Contra este Joder Ya me podía haber tocado antes Pero bueno Bien Vamos Madre ¿Y esto es qué, tío? Guau Venga ¿En serio? Vale Otra estrella Bien Qué capullo, tío En el último S Ala Una nueva estrella Bien Bien Una de estas Perfecto, tío Pero espérate Vamos No, no Aquí no Objetos La última seta Bueno Estas no sé Muy bien ¿Para qué serán? Venga Aquí, campeón Es que si bajara Es que si bajara Venga Otra corona, tío Muy bien Vale Vale Pues esto está limpio Una corona Vale Ahí tenemos otra casita Ahí tenemos otra casita De estas Vamos a ver si tenemos más suerte Anda ¿Es esto nuevo? Esto bebé Yo si no saben Estarse quietos Tráeme uno de cada color Y veremos Qué paneles Se esconden Fíjate Fíjate bien En ese panel Que se traga cada uno Para obtener Hasta dos objetos De premio Pero ni se te ocurra Coger un bosser ¡Suscríbete! Vale Vamos Y yo ahí esperando, tío Pensaba que tenía que terminar Vale, ya Bien Mira lo que has ganado Dos setas Lo que nos faltaban Y lo otro No sé qué será Wow Lo malo Que cuando acabemos Con eso Nos Podremos coger algo más Bueno chicos Vamos dejándolo por aquí Gente Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante chicos Así que nada chicos Un saludo a todos Nos vemos En el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.